Se busca, se busca a un amante que quiera de aquí en adelante Cuidarse, tener algo sano, cenar sin quemarse las manos A ver quien se avienta, yo sabré esperar, ir por ser luna llena Soy lo que gusta encontrar al rebaño, me importa Con quien se haga el daño Será que la vida ayer lo trató mal Pero las heridas ya no lo hacen aullar Se busca, se busca a un amante que quiera de aquí en adelante Saciar, se comer algo sano, cenar sin quemarse las manos A ver quien se avienta, yo sabré esperar, ir por ser luna llena Soy lo que busca un amor bien discreto Jamás yo no me comprometo Será que la vida ayer lo trató mal Pero las heridas ya no lo hacen aullar Como a la vida ayer lo trató mal Gracias por ver el video.